El proyecto que vamos a exponer ahorita es el de modulador con salida audible. Estos dos demoduladores son el principio básico de las comunicaciones, las cuales se pueden ver en los radios y en la transmisión de radios. Como vemos en los siguientes postres, vemos dos señales, las cuales una señal es la información que vamos a transmitir y la otra es la modulación, la cual entra un sistema que va a montar la señal que va a hacer la transportadora y la información en una sola. Entra un circuito, el cual es un detector de fase y nos va a ayudar a demodular escuchando la información que teníamos al principio. Entonces pasamos a la siguiente parte, que tenemos el demodulador. En esta parte tenemos una señal de entrada audible en el generador que va a funcionar como modulador y puede ser la estación de radio. Esto puede ser simular que esta es la estación de radio. Venimos ahora a la parte de la demodulación, que es con un integrado XR21-22211, el cual nos va a servir para la demodulación del sistema. Nuestra modulación que estamos realizando ahorita es una modulación FM, la cual se basa en la modulación en frecuencia. No importa la amplitud de la señal, sino la frecuencia que nosotros manejemos de las dos. La cual, la que va a transportar la información, tiene que ser mucho más alta a la que manejamos. Entonces venimos al sistema y por medio de esto pasamos a una etapa de potencia para la salida audible. Una de las partes importantes del circuito es la parte de la amplificación, que se hace con un TDA2003, para poder nosotros hacer audible la frecuencia que se está temblando. Dependiendo de la información que nosotros tengamos, va a salir un sonido diferente. Entonces ahí estamos haciendo una demodulación de una señal del generador. La portadora va a ser la que lleva la señal y la moduladora va a ser la que lleva la señal. Como si fuera dentro de la señal. Entonces, como cuenta mi compañero, la moduladora se hace para estaciones de radio. Para que la señal de un viaje a largas distancias, se mande el mensaje en otra frecuencia. Para que pueda acceder a un radio o a otra estación. Lo que haría es capturar esa señal que venía dentro de la moduladora. Y pues reproducirá en este caso tenemos una señal seno a una frecuencia de 10K. Así será una frecuencia de 10K en este caso.